No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuelve al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Cuando suspirar Recontemos lo que se ha perdido Regresa a mí Que veo la vez Ahora el dolor Gavirme verdad Cuando te sabrás de mí Dime que sí Cuando te voy a llorar Te sabrás de mí Me extraño el amor que se fue Me extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tiendes que llegar Me separado sin ti A mi lado Te sabrás de mí Dime que sí No te voy a llorar